El portero Iker Casillas ha sido ingresado de urgencia en el hospital después de sufrir un infarto de miocardio este miércoles durante un entrenamiento con su equipo, el Oporto de Portugal. El futbolista se encuentra ya afortunadamente fuera de peligro tras ser intervenido con un cateterismo. Ingresado de urgencia el portero del Oporto, Iker Casillas. Al parecer el guardameta ha sufrido un infarto de miocardio durante un entrenamiento. El portero tuvo que ser hospitalizado, pero se encuentra fuera de peligro. Se le ha realizado un cateterismo y continúa ingresado en el hospital. El portero español se sintió indispuesto tras un entrenamiento. Su vida no corre peligro, pero no volverá a jugar en lo que resta de temporada. Casillas está a punto de cumplir 38 años, lleva desde 2015 en el Oporto y acaba de renovar su contrato por una temporada más otra opcional. Iker estaba completando una gran temporada en números que le equiparaban a los grandes porteros de Europa y jugando de nuevo los cuartos de final de Champions, en los que cayó eliminado ante el Liverpool.